En este video tenemos ya nuestras pilas cargadas, separadas, por capacidades. Las seleccionamos, las sacamos de baterías de computadora, de laptop. Las pusimos a cargar, las revisamos, las hicimos funcionar nuevamente. Y ya las tenemos listas para incorporarlas a nuestro banco de baterías. Este es un banco que voy a hacer, en su momento les voy a poner un video donde lo estoy utilizando. Lo voy a hacer para un proyecto que tengo de una motocicleta eléctrica. Este video ya es viejo, tiene aproximadamente año, año y medio. Lo hice precisamente para mostrarlo. Aquí como verán, las baterías tienen diferentes capacidades y se van acomodando en el banco. Para que tenga una corriente uniforme y sea lo más aprovechable posible. Les dejo que sigan viendo el video para que, pues como manera de entretenimiento, que vean como voy acomodando las pilas para armar este banquito. Y ya está listo. Gracias. 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 que se llama fusible o el alambrito que ustedes ven ahí como ustedes lo quieran comprender y entender y bueno pues ahí les dejo para que sigan viendo el video ¿sí? No? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Amén. Amén. En este otro video estamos cargando el banco de batería que ya está terminado, ya se está cargando. Si me preguntan por qué estoy cargando unas pilas, otras pilas no, ya no me acuerdo. Fue hace año y medio que hice este video aproximado y creo que lo estoy haciendo así porque mi cargador no da completamente los voltios que necesito. Lo estoy cargando con un alternador de 12 voltios. Me da hasta 15 amperes, 16 amperes. Entonces por eso lo estoy cargando de a poquito, de a poquitas pilas. Y bueno, sigan viendo el video por favor. Bueno, aquí en este banco de baterías es de 60 voltios, pero el cargador que yo tengo es nada más hasta 56 voltios. Entonces nada más estoy cargando hasta la pila número 13. Hasta esto. De aquí para allá, de aquí para allá son 13 pilas y me dan 56 voltios. El cargador es de 48 voltios pero da hasta 57. Y estas otras 3 las vamos a cargar con este cargador que es de 12 voltios. Así como estoy cargando estas. Una vez cargando, me va a dar los 60 voltios, pero un poco más de 60 voltios. Bueno, estamos cargando los bancos de baterías. 3.95 amperes. Lo que está metiendo este cargador y se lo está repartiendo a todas estas pilas de aquí y para allá. 4 amperes para 13 pilas. Bueno, 13 por 5. Va a tardar aproximadamente en cargarlo unas 4 horas. 4 horas va a tardar. Y estas, que son 16 voltios, las cargan aproximadamente a 1 amper. Y este tarda aproximadamente 3 horas sin cargar. No, un poquito menos. 2 horas y media. Ahí está metiendo carga de 1 amper. Pues… 7 horas số por 10 minutos. 2 minutos. 1 min. Gracias. Gracias.